chiquis riveras y lorenzo méndez asistieron a la fiesta de cumpleaños de victoria hija del cantante con su ex pareja claudia galván con quien tuvo algunos problemas que los llevaron hasta la corte la relación entre lorenzo y la hija de jenny rivera se vio enturbiada al principio por la ex mujer del intérprete quien comenzó los conflictos a través de los medios y las redes sociales para después llevarlo al plano jurídico demandando a lorenzo por no cumplir con sus obligaciones con su hija quien acaba de cumplir 10 años todos estos problemas parecen haber quedado en el pasado pues la fiesta de victoria estuvo presente su papá así como su esposa chiquis quien también iba vestida según la temática que tuvo la celebración de la niña en las fotos todos se ven sonrientes y felices señal de que ahora la relación entre ellos es cordial y y y y y y y